Al menos seis heridos, entre ellos tres militares y tres civiles, fue el saldo de un accidente vehicular, entre una unidad del ejército mexicano, y un vehículo particular, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las 12 horas de este lunes, en el cruce del bulevar Pedro Infante, y Rolando Arjona, en donde los soldados se impactaron contra los ocupantes de un automóvil. Versiones extraoficiales, señalan que al momento del percance, los militares perseguían a un halcón del crimen organizado, mismo que huyó a bordo de una motocicleta. Derivado del accidente, tres personas que circulaban a bordo del automóvil, resultaron con lesiones, y tres militares quedaron heridos al salir disparados de la unidad de la Sedena, por lo que fueron trasladados a un hospital.